No es el partido de Alito, es un partido que es de los militantes de la base PRI que se construyó hace muchísimos años y que no le pertenece. Osorio Chon está bastante, bastante disgustado con Alejandro Moreno y pues hoy sí que hace un par de días después de echarse unos traguitos ahí con Adela Micha, Osorio Chon reveló cuál fue la situación con Alejandro Moreno, qué fue lo que hizo que Alito se alejara tanto de él y esta es la molestia de este dictador porque no hay otra forma de describir a Alejandro Moreno, él quiere tener el control, el poder de todo, el control absoluto del PRI. Osorio Chon insiste en que el PRI no es de Alito, el PRI pues es de la militancia, pero tampoco han podido hacer nada para sacarlo. Alejandro Moreno tampoco ha podido hacer absolutamente nada para arreglar las cosas, esto es ya su final, es su fin de Alito y pues hasta el último momento este señor va a intentar hacer lo imposible, lo imposible con tal de no terminar perdiendo toda la poca dignidad que le queda. En esta entrevista con Loret de Mola, pues ahora sí Osorio Chon pues comenta o desenmascara más que nada a Alejandro Moreno, porque recuerdan por ejemplo cuando Alito dijo que lo estaban espiando con un equipo que se robaron de 800 millones de pesos, que no sé qué, bueno pues Osorio Chon dijo que eso es totalmente falso. Así que el coordinador del PRI en el Senado, Osorio Chon tiene la meta de sacar a Alejandro Moreno antes de que concluya su encomienda, ya veremos si lo consigue, pero por el momento les dejo con esta información, con estos videos para que escuchen y se enteren qué es lo que está pasando en estos momentos con Alejandro Moreno y el PRI. Entonces fue, perdió Pepe y luego pues de repente lo ves ya muy amigo de quien hoy gobierna el país. Bueno ya no, ahorita no, ahorita ya no, ahorita ya están ahí super enfrentados, dije en ese momento, ahorita ya no, tiene un año que no. Y luego lo ves con los funcionarios del gobierno, ¿no? Y hasta hace tres meses pues ya lo ves enfrentado con el gobierno. Entonces, sí, una muy buena relación. Creo que el quiebre es cuando me pide que le ayude para ser presidente del partido y le dije que yo no había decidido incluso si jugara la presidencia del partido. Ah, tú querías jugar. No, 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 dije que yo no había decidido. Ok, ok, pero veías la posibilidad. Sí, y que entre amigos tendríamos que platicarlo. Claro, claro. Y pues parece que no le gustó y entonces de ahí guardo distancia, se la di. Este, y yo lo he respetado como presidente del partido, lo invitaba ahí a las plenarias de los senadores. Este, pero lo que no puedo estar de acuerdo es en cómo se está manejando el partido hoy. Nos quejamos de un gobierno que todo es centralista, que toma las decisiones todas desde acá. Y él exactamente ha hecho eso con el partido. Todo lo jala, los comités directivos no toman ninguna decisión, los comités municipales no. Por eso se hacen alianzas donde no se deben de hacer o no se hacen donde se deben de hacer. Ok, ok. Este, se determinan todas las pluris, las candidaturas se determinan desde acá. Sí, la militancia del PRI está muy resentida con este liderazgo. Ah, bueno. O sea, él... Por favor, creo que es... Pero, o sea... Él tiene el control del partido. O sea, tiene todo. Eso es muy mal para el partido. Sí, y para cualquier. Así no nació. No es el partido de Alito. Es un partido que es de los militantes de la base priista que se construyó hace muchísimos años y que no le pertenece. Él es el líder hoy. No le pertenece el partido Alito. Mi partido es mucho más que... ¿Cuánto le queda Alito? Sí le pedimos a Alito sin confrontación. Mira, fue una muy buena mesa de trabajo. Lo platicamos muy bien. Pero no lo ha entendido así. Y al contrario, se ha ido atrincherando, enfrentando. Y esto no nos va a llevar a ningún buen puerto. Y por eso le digo a la oposición, oigan, hagan los acuerdos con quien va a estar vigente en su momento. Alito, me contestaron, me dijeron, somos institucionales y con quien he estado en liderazgo. Sí, pero este liderazgo no le toca a las decisiones del 24. Bueno, claramente los dirigentes del PAN y del PRD están con Alito. Y han aguantado toda la andanada de desprestigio, goteo a goteo, grabación a grabación, delito a delito. Bueno, y entonces si queremos ganar el 24, tienen que haber buenos partidos, fuertes partidos. Porque además las alianzas no es entre personas, Carlos, es entre partidos. Y eso lo tienen que entender los tres dirigentes. Y entiendo que ellos bajan a su base y consultan. Bueno, acá se lo está tomando todo en una decisión de él y de un grupo pequeño del comité ejecutivo. Tiene que bajar a la base, tiene que consultar para hacer una buena coalición, una buena alianza. ¿Se está volviendo la alianza una alianza de tres personas que están luchando por controlar sus tres partidos? Mira, la verdad es que yo te hablo del PRI y sí veo a un líder que no consulta, que todo se va al consejo y dice vamos a hacer esto. Hizo la modificación de los estatutos en pandemia por Zoom, en el que si no me gusta cómo hablas, pues te quito el micrófono. Y bueno, así modificó para centralizar todas las decisiones. Lo que le acusa al gobierno, que yo también, de regresar a los tiempos de los 70, de regresar a centralizar todas las decisiones, lo está haciendo él. Él dice que ustedes le están haciendo el juego al gobierno, porque claramente el gobierno empezó a atacarlo cuando él mandó rechazar la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Eso sucedió antes de la elección y empezaron los ataques porque algo pasó, porque había entendimiento. Lo he dicho una y otra vez, el que se sentaba con el presidente y lo presumía era él. No por nada le pusieron como le pusieron. El que se sentaba con los diferentes secretarios es él y lo presumía. Yo no me he sentado ni una vez con el presidente, ni una vez con el secretario, con nadie, porque creo que no es conveniente, porque creo que no están haciendo las cosas bien. Entonces, a mí no me puede acusar, y creo que a ninguno de los que estuvimos en la mesa, pero hablo por mí, de alguna relación con el gobierno o hacer el trabajo del gobierno. Si por estar en contra de lo que está haciendo, él considera eso, está equivocado. O sea, usted lo que me está diciendo, senador, es que este ataque del gobierno es porque Alito traicionó al gobierno, Alito le había prometido al gobierno, no sé, aprobar la reforma eléctrica y luego se echó para atrás. Mira, de repente llega la reforma eléctrica y se ponen de acuerdo y dicen, vamos a hacer foros y vamos a ver cómo la arreglamos y cómo nos ponemos de acuerdo. Y de repente, pues empieza una investida del gobierno y él empieza con un discurso diferente al que tuvo los primeros dos años y medio, porque no había ningún señalamiento en sus spots del partido. Era solo PRI y era solamente Alito y revolucionarios, pero no había un señalamiento de todo lo que está haciendo mal el gobierno. No había oposición. No estaban en un plano opositor, claramente. ¿En qué momento salió un spot que dijera, aquí están los papás de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, aquí están los que no tienen para hacer los tratamientos de diálisis, aquí están la gente... La víctima de la violencia. Los cuatro millones de gentes que pasaron a pobres, aquí están la gente, madres o padres de los desaparecidos, de feminicidios, de la violencia. Yo no lo he visto. Y créeme que se lo dijimos en plenarias del PRI. Ocupa estos espacios para señalar todo lo que está haciendo mal o todo lo que no está haciendo, todo lo que está dejando de hacer el gobierno. Nunca. Ah, esto pasó apenas hace cuatro meses. A mí sí me parece raro. ¿Qué pasó? Algo sucedió en esa relación, pero pues hay que preguntársela a él y hay que preguntársela al propio gobierno, porque algo sucedió. ¿Y habrá más grabaciones, Alito? Bueno, pues las presumen, cosa que es ilegal, que está a la margen de la ley y que además, de verdad, yo no lo festejo, porque... Un poquito sí, ¿no? No, la verdad es que diría, mañana van a hacerlo con cualquiera. De lo que nos acusaban, de lo que nos acusaban, de que las escuchas... Bueno, acusaban y acusan, porque hay quien dice que detrás de esas grabaciones está Osorio Chong, porque Renato Sales, que era ahí encargado de los temas de seguridad y de cárceles cuando usted era secretario de Gobernación, pues es el que está haciendo lo mismo ahora para el gobierno de Campeche de la Morte. Es la bien fácil. Nosotros lo cumplimos con nuestra responsabilidad. Estaba el CISEN, que no Renato, Renato estaba al frente de la Policía Federal. Estaba el CISEN y ahí siguen los del CISEN y ahí están los aparatos que se compraron. Por cierto, decía que el aparato con el que había espiado a Alito se lo llevaron a Campeche y que eso era una irregularidad. Esto fue algo que dijo Alito, que rechazo completamente. Este sistema que está en un litigio legal, que no se ha pagado, pues está en el CISEN y no está echado a andar porque no se ha pagado, porque está en este proceso legal. O sea, usted no mandó a espiar a Alito. No, hombre, alejado totalmente, no tiene ningún elemento para decirlo. Solamente es el discurso fácil para atacar a sus adversarios. ¿Se va a profundizar entonces este desprestigio por esas más horas de grabaciones que hay? Ese es el tema, que él está ocupando al PRI para protegerse, el espacio en la Cámara, para protegerse, pues ya ves que es presidente de la Comisión de Gobernación, es presidente del partido, bueno, están todas y si tú ves a algunos otros diputados, son presidentes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría, es secretario técnico del Consejo Político Nacional, es diputado federal. Bueno, hay muchos cuadros que no están siendo tomados en cuenta. Y se le dijo en la mesa, tienes que abrir el partido, tienes que dar más partido para las regiones. Entonces, no, siguen siendo los que están cercanos y bueno, sí me preocupa que se profundice este desprestigio que ya no le pega Alito, le pega todo el partido. Pues parece, me describen casi un político chorchileano, ¿no? O sea, tiene control del partido, control de los órganos, control de la auditoría, tiene control de la alianza opositora. Bueno, eso es muy preocupante para quien quiere enfrentar a un partido de Estado. Cada vez hay menos distancia entre Morena y el gobierno, están pegaditos, haciendo campaña, yéndose a los estados, violando la ley. Y enfrente hay un partido que no quiere entender que hay que abrirle espacio para otros liderazgos para enfrentar a ese partido de Estado. Entonces, sí, bien complejo, bien difícil, pero el que no lo entiende es él. Dice Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, que no vaya a ser que él termine yéndose a los brazos del presidente y entonces contándole de todas las trapacerías de los PRIistas que son ahora sus opositores. No lo he escuchado, pero qué grave. Espero que lo hable con mucha seriedad y no como la propuesta este que hizo de las armas. Además, no sé de qué acusaría, no sé si hablaría de Campeche o de algún otro lugar que él ha tenido como responsabilidad. La verdad es que en lo que toca a mi responsabilidad, yo no tengo ningún tipo de señalamiento, acusación que me puedan documentar o decir que se hizo a partir solamente de como lo está comentando, de dichos. Muy bien, mis amigos, pues ahí lo tienen desenmascarando a Alejandro Moreno. Ahora hasta lo quieren relacionar con el presidente López Obrador, como cuando empezaron a decirle a Amlito. ¿Ustedes creen que tenga algo que ver con todo esto? ¿De verdad creen que fue algo pasó ahí de manera más interna con el gobierno de nuestro presidente López Obrador? Si Alejandro Moreno está demostrando toda esta egocentría, yo la verdad dudo mucho que tenga algo que ver con Amlo. Al contrario, Alejandro Moreno quiere más poder del que puede tener en el PRI. Y pues esto lo ha orillado a buscar tal vez, tal vez Alito intentó, intentó de verdad acercarse a López Obrador. Y como no le salieron las cosas y el presidente lo pateó, lo bateó, ¿sabes qué? Pues tú aquí no me sirves para nada. Empezó el ataque desmedido hacia el presidente. Pues la información hasta acá, mis queridos pregoneros. Espero que hayan llegado al final del video. Si fue así, no olviden apoyarnos con ese valiosísimo like. Y por supuesto, si no lo han hecho, los invitamos a suscribirse al canal, compartir el video. También aprovecho su infinito respaldo para que me apoyen de ser posible en mi canal ADN Nacional. Échenle un vistazo y si tienen oportunidad, suscríbanse. Y por nuestra parte es todo. Les deseamos un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos. ¡Gracias!